En el libramiento Oscar Flores Tapia, un velador lamentablemente perdió la vida atropellado por un trailero que se dio a la fuga. Este velador estaba esperando a que su hermano pasara por él para terminar su jornada laboral. Una persona sin vida fue el resultado de un fatal accidente ocurrido la noche del jueves, mismo que tuvo lugar en el libramiento Oscar Flores Tapia y que provocó el cierre de la habilidad. Los hechos se presentaron al filo de las 11 de la noche cuando Armando Blanco Gallegos, de 46 años, esperaba la llegada de su hermano sobre el kilómetro 0 más 800 luego de terminar su jornada laboral como velador en una obra en construcción cercana al sitio. Al deambular sobre la carpeta asfáltica, el hombre fue sorprendido por el operador de un trailer que circulaba con dirección al sur, el cual, debido a la poca iluminación de la habilidad, no se percató de la presencia del peatón y terminó por embestirlo violentamente. La fuerza del impacto fue tal que Armando salió proyectado hacia el acotamiento perdiendo la vida de manera instantánea. Sin embargo, el conductor de la pesada unidad no detuvo su marcha y continuó su camino abandonando el lugar. Minutos después, Gustavo Blanco Gallegos, hermano del fallecido, arribó al lugar para recoger a Armando encontrándose con la dramática escena de su allegado sin vida a la orilla de la carretera, por lo que inmediatamente solicitó el apoyo de efectivos de la Policía Especializada de Coahuila que patrullaba en el área. Posteriormente, los efectivos montaron un operativo de búsqueda por los alrededores a fin de dar con el paradero del fugitivo, pero a pesar de los esfuerzos no se pudo obtener una respuesta favorable. Asimismo, agentes de la Policía Estatal que acudieron en apoyo llevaron a cabo el acordonamiento de la escena para turnar el caso a elementos de la Fiscalía General del Estado. Debido a las inclemencias del tiempo y a la poca iluminación del tramo, los peritos criminalistas ordenaron el cierre total de la arteria. Esto para realizar de manera efectiva el levantamiento de indicios en el lugar. Al término de las diligencias que se prolongaron hasta después de las 2 de la madrugada, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se le hará práctica de la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.